¿Qué pasa con el partido? Sí, supimos jugarles la defensa esa. Hombre, para mí sí, no, para mí es un juego más rápido, la defensa es más fuerte, pero bueno, ya te digo que una diferencia, pero que supimos adaptarnos, no una gran diferencia como pudo ser el Lada, el segundo partido, el Lada, el año pasado. Sí, sabemos que vamos a tener 15 días duros, porque vamos a tener dos partidos complicados de liga y la competición europea, ¿no? No tenemos mucho descanso, pero bueno, yo creo que la plantilla va a llegar bien hasta el domingo, eso espero, vamos a llegar bien. Yo me veo bien y veo a las compañeras bien. No sé, es un equipo, la verdad, que es bastante conjuntado, se conocen bien y yo creo que van a llegar sin nada que perder, saben que están haciendo una buena temporada y van a venir aquí sin ningún tipo de complejo. Y yo creo que todas son importantes, quizás más Tania y ahí no, pero creo que todas en conjunto son peligrosas. No, no porque yo creo que el equipo ya ha estado ahí peleando varias temporadas y no debemos tener ninguna presión, por lo menos yo no veo al equipo con ninguna presión. La verdad que es lo que te comentaba hace un par de semanas, ¿no? El equipo cuando mejor coge su ritmo y cuando mejor está, es casi antes del parón. Y el parón siempre a nosotros nos perjudica mucho, pero bueno, vamos a tener un miniciclo de tipo pretemporal y creo que no lo vamos a notar. Lo que quizás lo notes es en eso, en no volver a competir con gente de tu nivel. Pero bueno, las sensaciones tienen que ser como la de la temporada pasada, hacerlo lo mejor posible durante el parón para llegar bastante enchufadas al partido que es el Vedavera, que es importante. Los elementos son partidos en los que se ponga claramente quién va a aspirar a todo, aunque haya tenido la realidad larga. Y cualquier equipo puede ganar a cualquiera porque lo hemos visto en resultados esta temporada y la temporada anterior. Y yo creo que este año está aún más peleable, ¿no? Y yo creo que va a haber sorpresas, seguro. No, si el equipo vaya por todas, lo tengo claro porque hay un ambiente de ganar y queremos ya tener un título, tenemos ganas de conseguir un título.